Aquí tiene, padre. Gracias, Silvestre. Tienes mala cara. Lo mismo me dice el espejo todos los días. Pero bueno, con ella nací. Tú sabes lo que quiero decir. Estás desmejorado. ¿Te sientes mal? Desde ese día traigo un dolorcillo en el pecho, pero ya pasará. ¿Deberías ver al médico? No, no, no es para tanto, padre. Ya pasará. Esos perros, con toda seguridad, ya están haciendo de las suyas. Enseguida regreso, padre. ¿Cómo me veo? Te ves guaperrima. Ay, cuando nos casemos, quiero mi vestido blanco. Oh, qué onda, mi reina. Eso de las bodas ya no se usa. No seas presa. ¡Óyeme, cuate! ¿Qué desorden es este? Miren nada más. Bueno. Canijo, Valentino, me late que ya me hizo de chivo los tamales. Pero qué buena noticia. ¿Verdad que sí, tío? Estoy feliz. Por fin Estefanía me ha perdonado. Yo no tengo nada que perdonar. Solamente tenía que comprender. Como sea, estoy tan contento. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Voy a avisar a Silvestre que ponga dos cubiertos más. Ojalá y llame a mi papito para darle la buena noticia. Es más, me urge que regrese. ¿Y a qué se debe tanta urgencia? El sábado que entra es mi cumple. Es cierto. ¿De veras? Será la primera vez desde hace mucho que pasé a un cumpleaños con mi papito. ¿Se imaginan? ¿Te sientes mal Silvestre? Enseguida se me pasa, señora. ¿Quieres que vayamos a ver al doctor? No, no. No hace falta. Se le ofrece algo. El señor gambó hasta en la sala. Oh, eso quiere decir que hubo reconciliación. Sí, estoy feliz. Ay, me da mucho gusto, señora. Pero habrá que preparar algo especial, ¿verdad? Ninguna comida especial. Mejor tú descansa. Nosotros iremos a comer a la calle. No, no, pero yo necesito... No protestes y vete a recostar. Bueno. Sí, me agradezco, señora. Todo está bien. Solamente hablé para darles la noticia. Y darle las gracias por haberme levantado al castigo. Sí, adiós. Dice la amable superiora que los manda a felicitar. Qué amable de su parte. Ya llegó la comida. ¿Dónde está? No la encuentro. Fortunata, deja de protestar y sigue buscando a la tortuga. Florentina tiene que aparecer. Sí, eso sí, hermanitas. Todas las niñas de primer año la quieren mucho. Deberemos rifarla entre ellas para que tenga un hogar y ya no se pierda. Qué buena idea. Sí. Ya la encontré. Mira nada más. No gana uno para asustos contigo. Y no te escondas que bien que me oyes, ¿eh? ¿Qué hacen? Ay, nanita. Estábamos buscando a Florentina. Sí, pero ya la encontramos. Reverenda. Dile tú, Cecilia. Usted sabe que las niñas se encariñaron mucho con la tortuga. Lo sé, hermana. Y como aquí es tan complicado tenerla, ¿por qué no la rifamos entre las alumnas de primer grado? ¿Una rifa? ¿Es un juego de azar? Disculpe, en eso no habíamos pensado. Pero... Ya sé, ¿por qué no darla como premio a la alumna que haga la mejor composición sobre la tortuga? ¡Qué buena idea! Sí. Sí, eso suena razonable. Pero les diré algo. Yo examinaré cada una de sus composiciones y les diré cuál de las niñas merece quedarse con la tortuga. ¿Eh? ¿Eh? ¡Arre, arre, caballito! ¡Arre! Pensé que nunca llegaría. ¿Paso mucho? Con todo lo que te comiste, no lo dure. Pobre del caballo. Voy a ver a Silvestre. Sí, mi amor. Nos avisa si necesita algo. Silvestre no ha querido ir a ver al doctor. Mañana hablaré con él. Espero poder convencerlo. Mi tío Chis me dijo que estabas enfermo. Y vine para saber si necesitas algo. No. Nada, no. No. Ah. Gracias. Gracias, chiquitina. ¿No puedes respirar? ¿Quieres que le llame a tu familia? ¿Mi familia? ¿Mi familia? Son ustedes. ¿Ya sabes que mi tío Chis se va a casar con Noé? Sí, sí. Algo supe. ¿Tú nunca te casaste? No. ¿Y por qué? Pues. Pero sí tuviste una novia, ¿verdad? Sí. Sí, la... la tuve. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te casaste con ella? ¿Se pelearon? Contesta, mi Silvestre. ¿Qué pasó con tu novia? ¿Por qué no me contestas? Entonces, ¿estabas solita en el mundo silvestre? Ahorita estoy contigo. Pero en un ratito, cuando me voy a dormir, estarás otra vez solo. Eres feo, ¿no? Sí. A veces. Bueno, mi papito se fue de viaje y lo extrañaba mucho. Y a mi mamita también. ¿Y tú te acuerdas de tu mamá? Desde hace unos días, me acuerdo de ella más que nunca. Cuando uno se enferma, se acuerda uno mucho de sus padres. Sí, es cierto. Es porque ellos nos cuidan. ¿Quieres que yo te cuide? ¿Te puedo preparar un té? No, 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 chiquitín. Gracias. Eres muy buena. Como todos los de esta casa. Pero no, no, no hace falta que te preocupes por mí. Ya mañana estaré bien. Anda, ve. Ve a acostarte. Hasta mañana. Ojalá que esta noche tú y yo soñemos con nuestras mamás. Ojalá. Silvestre. Silvestre, ¿qué te pasa? Contéstame, contéstame. No te mueras. Silvestre, no te mueras. Contéstame, contéstame, silvestre. La lista de antes, me llaman a mí. La lista de antes, vamos a compartir. Filés de travesuras, mis ganas de reír. Jugar, correr, soñar y que esté junto a mí. La lista de antes, yo quiero volar. La lista de antes, al lugar especial. Donde todos los niños podamos cantar. Y hacer una gran fiesta que no tenga final.